¡Se acaban las vacaciones! ¡Dios, yo voy a extrañar las vacaciones! ¡Adiós, mi espalda linda! ¡Ay, mis vacaciones! ¡Ay, no voy a poner buenas! ¡Ay, Dios mío! ¡Adiós, mi espalda tica linda! ¡Te voy a extrañar! ¡Ay, voy a extrañar que me mandan a su juicio! ¡Ay, esa vaquita que siempre está ahí! ¡Voy a extrañar, Dios mío, hasta que yo quiera! ¡Te voy a extrañar, mi piedrita linda! ¡No te puedo llevar para la escuela conmigo! ¡Amiguitos, te acompaño a tus vestidios! ¡Yo te acompaño a esta escuela! ¡Amiguitos, tú te vas perdiendo la vaquita! ¡No! ¡Apéreme para despedirme! ¡Adiós, mi vaquita linda! ¡Yo que te tenía miedo! ¡Ay, amiguitos! ¡Mira qué felices se ven esas vacas caminando sin tener que ir a la escuela! ¡Ay, amiguitos! ¡Adiós, vaquita linda! ¡Te vamos a extrañar para toda la vida! ¡Ay, amiguitos! 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 ¡Y amiguitos! ¡Ay, amiguitos! ¡Otra día de las ocasiones! ¡Mamiguita, vamos a disfrutar nuestro último día! ¡Eso es palomo! ¡Hoy se había clase! ¡Yo no fui porque no tenía útiles escolares!